Así es, las Fuerzas Armadas en el marco de Cusina, a través de la Policía Militar del Orden Público, el Ejército, la Fuerza de la Aerofuerza Naval, han desplazado todo el recurso humano y logístico necesario para poder brindar seguridad a la población hondureña en esta época navireña. Es así que se están intensificando las operaciones de seguridad, especialmente en estos días que ya se aproximan el pago del decimocuarto mes de salario por parte de las empresas, ya lo estarán depositando a sus empleados y es así que los miembros de seguridad del Estado, trabajando de forma coordinada y en conjunto, la Policía Nacional y la Fuerza Nacional de Antiguanas y Pandillas, estarán brindando esta seguridad, especialmente en aquellas armas comerciales. Aquí en San Pedro Sula estarán intensificando estas operaciones en las áreas comerciales, en los mercados, en las agencias bancarias, en la Central Metropolitana de Transporte, donde a través de patrullajes a pie, así como motorizados y el registro de personas para evitar que anden algún tipo de artículo que pueda ser nocivo para los ciudadanos, se pueda hacer requerido y evitar la comisión de delitos por parte de otras personas.